¿Qué es la Junta de Gobierno de este viernes 20 de mayo? El importe de la anualidad del asfaltado de calles y caminos rurales desde 2022 significa que este era el último paso administrativo previo para comenzar ya en un plazo máximo de 15 días y empezar ya a asfaltar tanto las calles como los caminos rurales. El importe de esta anualidad va a estar alrededor de los 450.000 euros y creemos que es una, como viene haciendo este equipo de gobierno, desde que tomamos posición desde el 2019, todos los años destinamos una gran cantidad de dinero de presupuesto precisamente para condicionar tanto nuestras calles como nuestros caminos. Y el segundo punto, también relacionado con obras y remodelaciones, es que hoy ya se ha aprobado la adjudicación del parque de la Plaza de San Lázaro, el parque que está en San Rock. Es el penúltimo, en este caso lo que se ha hecho en el trámite de hoy es la empresa que ha ganado esta obra. Esperemos que alrededor de la semana que viene o si no la próxima tengamos ese plan de seguridad y salud para luego en un plazo más o menos de un mes, esperemos que sea antes pero alrededor de un mes comenzar ya con las obras que también buena falta le hacen a este parque de un barrio tan importante como el de San Rock.